Bien, de acuerdo a la normativa ecuatoriana, los subprofesionales que han obtenido su título en ciertas carreras que se pueden considerar de interés público, en este caso la medicina o la odontología, tienen que revivir un examen de habilitación profesional para poder ejercer su función. Es decir, no es suficiente tener el título de la universidad, sino que quieren además revivir este examen que les se habilita profesionalmente para ejercer la profesión. ¿En ese sentido sobre cuántos puntos va a ser evaluada esta prueba? ¿Cuál es el porcentaje de preguntas que tienen que probar? Sí, tanto en medicina como en odontología tenemos 130 preguntas, están dando simultáneamente los dos exámenes, ¿no? Y para probar se requiere obtener 60% del puntaje total. ¿Es cuánto es el puntaje total? Es, bueno, recuerdo a veces como 78 preguntas, digamos, si uno piensa en un número de preguntas, ¿no? No hay un puntaje, no hay un punto, no hay cifra límite, ¿no? Sí, lo que pasa es que como no es sobre 100, no son 100 preguntas, sino son 130, entonces hay que sacar el 60% de las 130 preguntas. Esto porque podría en algún examen posterior haber más preguntas. O sea, cuando usted tuviera 300 preguntas, entonces se va a cambiar ese punto. Tenemos en esta sede alrededor de 2.000 personas que están vendiendo el examen, pues, de los cuales como las dos terceras partes son en medicina y la otra tercera es en otro lugar. ¿Qué pasará en el caso de quienes no recumplan la calificación que tienen para probar? Pueden proseguir dando otros exámenes. El SEAC se está ofreciendo dos oportunidades por año para que puedan evaluar tanto las personas nuevas, aquellas que no han obtenido el puntaje suficiente y también los profesionales que han obtenido sus títulos en el exterior. Es decir, este año podrían volver a aplicar una nueva prueba. Sí, probablemente el medio de octubre, el medio de octubre, el medio de octubre será la siguiente. En caso de que el cuadernillo de preguntas o la hoja de respuestas de errores de impresión no sea legible por alguna manera, me lo indican y se les va a facilitar una hoja de respuestas de lección.